Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo Quisiera entender por qué motivo no me puedes creer, si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de amor Que confusión, será porque te amo, es una emoción que crece piano piano Stringimi fuerte y camme más cerca, si estoy bien, será porque te amo Yo pienso al ritmo del dulce tu respiro Es primavera, será porque te amo, cabe una estrella Ma dimmi dove siamo, que te ne fregará Si, será porque te amo E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va E vola, vola con me, il mondo è matto E vola, 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 si sa, sempre più in alto si va E vola, 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 il mondo è matto E vola, 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 vol Fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo